Donde ven esas águilas, realmente habían cuatro estatuas. Una de las zonas más vulnerables que tenía la capital del país, está siendo destacada últimamente por su increíble giro de 360 grados. En acción de gracias. Recuperando el reconocimiento histórico que muchos colombianos no conocen. Fue la primera que se hizo de Jiménez de Quesada. Básicamente, los edificios más emblemáticos que tiene la localidad y que hacen parte, por supuesto, del patrimonio de la ciudad. Claro, realizando recorridos, la Alcaldía Mayor de Bogotá reconoce los valores inmateriales, naturales y patrimoniales de la ciudad. Me gusta mucho porque está conociendo la cultura, la historia de Bogotá, sus monumentos, sus lugares, los cuales tuvieron una importancia en cierto momento. ¿Qué hay de España en este espacio? Momentos que fueron historia en Colombia y que gracias a este recorrido, llamados secretos de mártires, se podrán valorar estos espacios. Iniciamos en el Parque de los Mártires, donde está el obelisco de la década de 1880. Visitamos también el exterior de la Basílica del Voto Nacional. Luego de eso, fuimos al Parque España para visitar el Hospital de San José. Luego pasamos a la estación del Tren de la Sabana y visitamos el Instituto Técnico Central y finalizamos en este sitio, que se llama el Teatro San Jorge, inaugurado en 1938. Acá esto era un barrio, un barrio llamado Santa Inés. Otro de los lugares visitados fue el antiguo Bronx, que pasó a ser del infierno del crimen y la droga a la promesa del Centro para la Creatividad y la Cultura. Exhabitantes de la calle que pernoctaban o que visitaban ese sitio, pues muestran en fotografías sus cicatrices. Joyas escondidas que definitivamente vale la pena conocer y visitar en la localidad de los Mártires.